Llegó el 9 para Sporting Cristal, y se trata del experimentado delantero uruguayo Martín Cauterucho, quien se encargará de inflar las redes en el 2024. El club cervecero dio la bienvenida al jugador que pasó por equipos como San Lorenzo Almagro, Independiente y Cruz Azul a través de sus plataformas digitales. Aquí en Tiempo Suplementario te contaremos la historia de este jugador, su trayectoria, cuántos goles ha hecho a sus clubes y mucho más. Así que, ¡empezamos! Martín Cauterucho Rodríguez nació el 14 de abril de 1987 en Montevideo, Uruguay. Desde muy pequeño, creció rodeado de fútbol y decidió dedicarse tiempo completo a este deporte. Dio sus primeros pasos en el balompié en las categorías infantiles del club Unión Vecinal, para luego probar suerte en las inferiores de uno de los equipos más importantes de su país, Nacional. En dicho equipo, marcó un hito, ya que se convertiría en el máximo goleador de sus divisiones formativas, motivo suficiente para ser promovido al primer equipo. Debutó con el cuadro albo el 24 de enero de 2007 con apenas 19 años, y ante nada más y nada menos que Peñarol, clásico rival de su club. Sin embargo, en esa temporada no tendría muchas oportunidades, ya que solo jugó 7 partidos y marcaría una anotación. Para la temporada 2007-2008, fue cedido a préstamo al modesto central español. En aquel equipo, tuvo mejores chances para jugar, y es que en total disputó 14 partidos y convirtió 5 goles. Tuvo que retornar a Nacional al culminar el préstamo y en 5 partidos anotó 2 goles, pero el popular caute quería seguir teniendo minutos, razón por la cual nuevamente fue cedido a otro club, y llegó a Racing de Montevideo. Fue en ese equipo donde brilló, disputando 24 encuentros y convirtiendo 17 goles en el certamen uruguayo. Volvió otra vez a Nacional donde ya era mejor considerado, disputando dos temporadas, jugando 16 partidos y anotando dos goles. Para la temporada 2011, llegaría una oferta nada despreciable, y es que el Quilmes de Argentina se interesó en sus servicios con la finalidad de salvarse del descenso. Es así que Cauterucho tendría su primera experiencia fuera de su país, y no lo hizo del todo mal. Ricardo Caruso Lombardi potenció su juego y con ello anotó 5 goles en 18 partidos, siendo sus principales víctimas Vélez, Banfield y Racing. Pese a cumplir una destacada actuación, Quilmes descendió, pero él decidió seguir con el equipo en la segunda división, y fue ahí donde explotó su cuota goleadora. En el ascenso argentino, sería la figura de su equipo, marcando 14 goles en 38 partidos y siendo pieza clave para el ansiado retorno a primera. Ya en la máxima categoría, revalidaría su apelativo de goleador, y anotaría en 16 ocasiones jugando 38 partidos. Esto despertó el interés de varios clubes argentinos y foráneos, pero el que quedó con sus servicios fue el San Lorenzo del Magro, uno de los equipos denominados grandes de ese país. En el Cuervo, simplemente la rompió, y es que permaneció en el elenco de Boedo por casi 5 temporadas, desde el 2013 hasta el 2017, jugando 114 encuentros y marcando 42 goles, siendo la 2015 su temporada más goleadora con 15 tantos. Sin embargo, dentro de esa etapa le pasaría algo particular. En su primera temporada con San Lorenzo, se rompió los ligamentos, pero aprovechó el momento para realizar algo que tenía pendiente, que era terminar sus estudios secundarios. Eso lo ayudó mucho para despejar su mente y también para volver con fuerza a las canchas. Fue campeón de la Copa Libertadores 2014 con el club y hasta llegó a disputar el Mundial de Clubes enfrentando al poderoso Real Madrid. Para la temporada 2017, le llegó una jugosa oferta del fútbol mexicano, y es que Paco Gémez, técnico español del Cruz Azul, quería tenerlo en sus filas. Fichó para el cuadro cementero y marcaría en su debut. Le anotó un gol a Querétaro apenas a los dos minutos de juego en dicho compromiso. Se afianzó como titular en el cuadro azteca y se quedó hasta el 2019, jugando 108 partidos en total y anotando 24 goles. Su actuación más destacada fue contra Santos Laguna, donde marcó un hat-trick dándole la victoria a su equipo por 1-3 en un partido por la Copa MX. A pesar de ello, recibió muchas críticas porque no había replicado del todo lo que había hecho en Argentina. Precisamente, en el país sudamericano había dejado grandes recuerdos, y esto hizo que sea fichado por el Estudiantes de la Plata. En el cuadro pincharata, permaneció dos temporadas donde jugó 24 partidos y anotó 6 goles. Y luego fichó por el Aldo Sibi de Mar del Plata. Aquí jugó un poco más, y es que entre 2021 y 2022, disputó 52 partidos y marcó 25 goles con el equipo de la ciudad. Finalmente, en el 2023, fue contratado por otro grande, independiente de Avellaneda, club conocido por ser el más ganador de la historia en la Copa Libertadores, y en el cuadro rojo jugó 38 veces y anotó en 12 oportunidades. Este es el historial de la flamante contratación de Sporting Cristal. Llega con 37 años de edad, pero con un importante cartel en el fútbol internacional. ¿Crees que le alcance para destacar en el fútbol peruano? Te leemos. Y no queríamos terminar el video sin antes enviar saludos a nuestros suscriptores que siempre comentan. Saludos para Wilfredo Contreras, hincha de Sporting Cristal, para Christian Rock 2105, para Carlos Gamarra, y para Yagua Rey 9325. Un abrazo de gol para ustedes amigos, cuídense mucho. Chau chau, nos vemos. Si te gustó este video no olvides en darle like, suscribirte, que eso nos ayuda a que esta familia siga creciendo, y activar la campanita de notificaciones porque estaremos trayendo más contenido para el canal. Un abrazo de gol para todos.